La exposición que presento en el Batán de Villava, mis escritos fotográficos, mis fotos literarias, es una mezcla entre fotografía y literatura, entre escrito e imagen, palabra e imagen. Es una exposición que me fue surgiendo poco a poco. Yo hacía imágenes, hacía fotografías, las procesaba, pero yo veía que se quedaban un poco cojas y entonces apoyaba y publicaba en internet, en redes sociales, etc. Los publicaba con un texto que se me ocurría en ese mismo momento. Invito a todo el mundo los sábados y domingos a pasarse por el Batán de Villava, que aparte de ver un edificio espectacular y con muchísimo interés, pueden visitar mi exposición.